Aventando petardos contra la fachada de las oficinas centrales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, fue como un grupo de padres y compañeros de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa protestaron la tarde de este jueves 29 de febrero. En el cuarto día de la jornada de manifestaciones por los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, los normalistas exigieron ser atendidos por autoridades federales, además de la extradición de Tomás Cerón de Lucio, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal. Durante la mañana de este jueves 29 de febrero, se llevó a cabo un mitin frente a Relaciones Exteriores, en la calle Independencia de la Colonia Centro de la Alcaldía Cuauhtémoc. Ahí padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos, reportados como desaparecidos hace 9 años, protestaron por la falta de atención del gobierno federal. Los manifestantes se cubrieron el rostro y comenzaron a lanzar proyectiles a las puertas, donde se escucharon 15 detonaciones quebrando ventanas y puertas de cristal. Al término de la protesta, volvieron a abordar los autobuses rumbo al plantón instalado frente a Palacio Nacional. El lugar fue asegurado por elementos de protección federal, quienes comenzaron a retirar los escombros.